Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este muy humilde canal. Aquí de nuevo con Delondar, estamos sobreviviendo, estamos pasando los días, estamos intentando abarcar lo máximo de regiones que podemos. Los capítulos están siendo la más interesante, no es porque lo haya hecho yo. Me haría ilusión que lo veáis por vosotras y vosotros mismos, ¿vale? Que me ha sido el tío más feliz del mundo. Y si me aconsejáis, mejor, si me dejáis un comentario, un fuerte like, ¿vale? Y os suscribís, que todo eso es gratis, gente, no cuesta trabajo. Y me apoyáis muchísimo, y así yo me animo a traer más contenido semanal, si cabe, ¿vale? Así que, damas y caballeros, no me enrollo más. Esto es Delondar y a disfrutar muchísimo del vídeo. Ay, mi amiga la parezada, nos quedamos por aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Cuatro. Pues vamos a hacernos los cuatro, que por algo lo escogemos, tío. Que por algo lo escogemos. Vale, vendaje tenemos bastante, ¿no? Vendaje, ¿cuánto tenemos? Porque tampoco es bueno... Tampoco es bueno. Tenemos tres. Bueno, bueno, estamos un poquito apretados, pero tampoco pasamos. Vale. Mi intención, esto ya lo revisamos en su momento. Mi intención es ver si de aquí podemos salir de la otra... A la otra región, que era donde empezamos la temporada cero, ¿vale? Que yo creo que sí, insisto. Me dijiste ya hace bastante tiempo que se podía. Pero... No me acuerdo. No me acuerdo con exactitud. Vale. La cosa está... ¿Cómo se salió? ¿Cómo se iba? Eso sí, voy a beber un poquito. Son tres litros, gente. Tenemos bastante agua. Vamos a comer. Estoy más perdido. Uy, qué poquita sustancia tenía este. Qué poquita sustancia tenía este. Este estaba mejor. Vale. ¿Cómo salía por aquí yo, gente? Este... Era por una puerta... ¿Por aquí era quizás? No, por aquí acabamos de entrar. ¿Aquí había cosas? Pregunto. Aquí había cosas, ¿eh? Y no las revisamos. Y no las revisamos, ¿eh? Por eso está bien de vez en cuando. Cuando tú tengas el más mínimo... Ese... Uy, aquí... Aquí, mire, ya la más mínima duda... Hazlo, tío. Se hace y ya está. Y así dormimos hasta más tranquilos. Vale, era por aquí. Es que yo creo que recordar que en vídeos pasados... Se intentó, pero no pudo. Y es cuando me dijiste que sí, que se podía. Pero claro. No recuerdo. No, es que no... ¿Cómo va a acordarse, Julio? ¿Cómo va a acordarse, gente? No me acuerdo del vídeo pasado. Me voy a acordar de... Del año pasado. Es que... De verdad. ¿Una guardia de alpinismo? Pues puede ser. A ver, un segundo. Por aquí no puedo salir yo. No, por la ventana esta no. Vale, entonces... ¿Seguro? No, porque está demasiado alto. No tiene sentido. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era, tío? He subido aquí para nada. Esto era para... Para coger cositas, ¿verdad? Esto era para coger cositas. ¿Puede ser? Venga, no tiremos la toalla todavía. Vemos pronto. Vamos a intentar descubrir la salida. No. Esto era para coger un botín. Que ya lo hicimos. Bueno, si no se va, gente. Tampoco estamos muy cansados. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Esa escalera estaba destrozada, ¿verdad? ¿Aquí había algo? No. Vale, he gastado energía en balde. He cogido por una cuerda. Y podría haber cogido por aquí. Bueno, no pasa nada. Yo creo recordar que la salida estaba por aquí. Pero, ¿dónde está la salida por aquí, tío? Dios y tías. Te estoy un poco perdido en la presa. Por aquí puedo, por el éxito, aquí. Sí. Salir a la presa superior. Yo creo que es por aquí, por descarte, vamos. Yo creo que sí. Esto lo vimos. Mira todo lo que tenía el colega este aquí. Dos faroles. Madre mía. Incluso si somos medianamente inteligentes, cómo estaban los faroles. Porque sí está mejor que el que yo tengo. 24. 59. No dicho nada. El que yo tengo ahora mismo está mejor. Más que nada, lo mejor es de no usarlo, evidentemente. Está ahí, de no usarlo. Esto los archivadores lo miramos. Vale, aquí encontramos las sorpresitas. Esto lo vimos. Esto lo vimos también. Espero poder, de verdad que sí. Espero que se pueda. Esto es la muerte a pellizco, ¿vale? Esto si hay un fenómeno, esto no lo puedo hacer. Porque aquí se electrifica todo. Aquí se electrifica todo. Venga, seguimos. Vale. Esto me suena a mí más, ¿vale? De la saliva. Pero claro, ojalá se pueda, gente. Ojalá se pueda. Me haría muchísima ilusión que se pudiera. Caja. Nada, no voy a romper callos. No voy a perder tiempo. Estoy demasiado impaciente. Esto lo estoy revisando más o menos por encima. Barrita energética en mal estado. Uf, esto no me lo como yo ni. Me lo dejé en su momento. Inspeccionamos botiquín. Vendaje, maravilloso. Menos mal que no nos hemos hecho más vendaje. Hemos tenido un golpecillo de suerte. Vale, por aquí. ¿Cómo va de día? Bueno, mitad de día. Vamos a ver. Vamos a ver. Salida por aquí. Aquí estaba nuestro amigo el revolver. Recuerdo que estaba por aquí. Maravilloso, corazón maravilloso. Sin nada. Inspeccionado aquí, ¿qué había? No. No me interesa, amiguetes. Vale, se supone que por aquí puedo salir. No puedo. No puedo salir, tío. Una vez que entro... Una vez que se supone que entro aquí, no puedo salir por aquí. Ay, mi cosito en un pocito. Amiguetes, amigos y amigas. No puedo. No puedo. Ah. Ay, qué putadilla. Quería que podía. Yo recuerdo que en la temporada cero entramos por aquí. Pero claro, una cosa es entrar, otra cosa es salir. Ay, qué faenilla, tío. Porque aquí no puedo de ninguna manera. Ay, mi cosito en un pozo, tío. Tío, si tíos. Ah, qué faena, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Unas veces se gana, otras se pierde, gente. Yo he venido aquí explícitamente para... Para llegar a este sitio. A ver si podía ceder el mapa de la temporada cero, pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esa puerta está totalmente cubierta de nieve, evidentemente. No puedo. Ay. ¿En serio que no, tío? Ya vimos que con la cuerda de alpinismo en ese lado tampoco se podía. Nada, gente. No nos comamos más el tarro. No se puede. No se puede. Pues nada, amigos. Eso era un peso. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Ay, me ha dado coraje, ¿eh? Me ha dado coraje, me ha dado coraje. Las cosas como son. Yo tenía toda la ilusión del mundo, pero... No se ha podido. Es solo oída, gente. Vuelta no vale. Es solo oída. Mira, retal, lo pillamos, ya que estamos. Tardamos mucho en hacer minutos. Vamos a apagar eso. Un viaje es solo oída. Vamos a tirar para casa antes de que oscurezca. Vamos a ir. Hola. Estoy mirando a ver si hay otra entrada misteriosa. Salir de la presa inferior. Ojo, ¿eh? Os llevaba ir razón, gente. Había una salida. Llevaba ir razón, tío. Para que veáis, mi memoria no está mala, ¿eh? Pero claro. Esta entrada no me suena a nada. No me suena a nada, mira. Ah, está eso delante. Buena caída, ¿eh? Yo creo que este es el mapa de la temporada cero, ¿eh? Quiero pensar que es el mapa de la temporada cero. Y es que para corno hay niebla. Vamos a ver cómo hago yo esto. Y con la confianza... No hemos llevado comida bastante. Bueno, tenemos aparte bastante conejete. Puedo pasar a no ser la presa, ¿eh? Aquí en la entrada. Porque es que, vamos, que estoy aquí... Mira, retal. ¿Esto qué es? Vaya, por Dios. Esto no lo vemos. No lo quiero. Vale. Vale, está ya ahí. Hay medio villita ahí. Vamos a una cosa, ¿vale, gente? Vamos a irnos al interior de esta presa. No me fío. Yo con esta niebla a mí me da miedo. Y una región nueva. Porque yo no sé si ese es el mapa de la temporada cero. Yo creo que sí. Pero puede ser otra salida. Que no tiene sentido ninguno. Que es lo que estoy diciendo. ¿Hola? No puedo entrar. ¿Qué mancha de hijos de pussy, tío? No me dejan entrar ahora por esta parte. Está bien eso. Está bien eso. Bueno, es lo que hay. Entonces yo creo que sí. Porque la entrada estaba donde no podíamos... Donde queríamos salir y no podíamos. Que era por la ventana esa. Y era por otro sitio. ¿A saber dónde? No me acuerdo. Pero ya que estamos aquí... Vamos a investigar. Ya estas cosas ya las miraremos. Ya las miraremos con más detenimiento. A unas malas me gustaría mirar. A ver si hay por aquí una especie de cueva, pared o algo así. Que nos sirva de refugio. Hay días bastante todavía. Tampoco es para alarmarse todavía. Para que caiga la noche. Una ventisca buena. Tampoco hace falta ponerse tan alarmante. Pero bueno. De momento... La cosa pinta... Regulado. Regulado porque no me acuerdo exactamente... Me acuerdo de esto. Hay un lobo ahí que hace un cone este. Claro. Es que la niebla esta no me deja ver de ninguna manera. Vamos a sacar... Eso sí, gente. ¿Eso qué es? ¿Lo que hay ahí? ¿Otro cone? Vamos a coger cacharritos de esto, ¿vale? Hace demasiada niebla, tío. No veo nada. Lo sabía, tío. Me he acercado demasiado. Tío, ¿tú no estabas comiendo? Déjame aquí a mi bola, hombre. Este hielo no se resquebraja, ¿no? Creo que no. Vamos a dar un rodeo por aquí. Vamos a dar un rodeo a Inchi por aquí. Ese lobo, tío. Mira, vale. Aquí está la presa. Yo creo que el camino que yo digo estaba subiendo por una parte de aquí. Que estaba la ventana, ¿vale? Que estaba donde queríamos salir. Y yo, ¿tú cómo me puedes ver con niebla? Así que yo... Venga, vete ya por ahí, hombre. Que eres muy pesado. Lobo malo. Lobo malo. Y yo no me voy a entretener. Coger tallitos de espadaña que me va a dar un bocado otra vez el lobo, tío. Esto sí, tío. Esto me conviene cogerlo. Me va a dejar, amigueti. Oh, me ha dejado de seguir. Y empieza a aclarecer, ¿eh? Maravilloso. Yo creo que el camino de la ventana estaba por ahí. Y yo... Me estás troleando, amigueti. A ver si es este el camino que yo digo. No, por aquí no puedo acceder de ninguna manera. Ya por lo menos veo algo más. Me interesa ver más. Vamos a seguir por el hielo, ¿vale? Porque por allí está la presa. Ese camino, vamos a coger por ese camino arriba, gente. Cogemos por ese caminito. Porque por ahí no hay nada, ¿no? Estoy viendo todo ahí. Me parece que estoy viendo otro lobo allá lo leo, ¿no? Puede ser un ciervo, un coneo, no lo sé. Coneo no creo porque si no, no se vería de tan lejos. Vamos con detallito que yo creo que con la comida estamos apretados. Bueno, hemos traído un poco de comida por el tema del peso. Que no pasa nada tampoco. Que se puede casar, que pargo no hemos traído revólver. Pero bueno. Le vemos. Vale, yo creo que si cubrimos por este camino nos da un poquito de esperanza, ¿vale? De momento, vamos a guardar la bengaleta. Yo recuerdo la temporada cero que era en plan como... Muchas curvas. Muchos dizajeos. Pero claro, estoy otra vez en dirección a la presa, gente. No sé si por aquí habrá otro camino que suba. O estoy aquí yo en plan walk and fly de la bahía de Cádiz y me lo estoy inventando yo mismo el camino. Que también puede ser. Yo creo que estoy retrocediendo. Un segundo, necesito verlo. Necesito verlo. Yo creo que estamos retrocediendo, gente. Mira, mira, mira las huellas. Estamos retrocediendo, tío. Vale, ya sabemos... Que por ahí no es. Vamos a ir por el hielo. Otra cosa es que lo malo que por aquí estaba el lobo, ¿verdad? Pero lo bueno que ya está ahí lo voy a coger con este... ¿Qué caso antes? ¿Habrá dejado mucha carne? No lo sé, pero me lo voy... Me lo pamei, ¿vale? Yo creo que sí, que la ventana estaba por ahí. Y por ahí era... Aquí es para salir de la presa y ahí es para entrar. Vale, vale, ya lo sé yo. Y eso es para dar la vuelta a ese camino. Así que voy a seguir por aquí, tío. Por el hielo. No recuerdo exactamente... Uy, ya el sueño, gente. El sueño ya está empezando a flaquear, tío. El café me debía de eso, café. Ay, esa cabezota, tío. Vale, ahí con agentes. Vale, por aquí hay un camino que sube. Ahí hay cables. Que yo creo que lo más sensato es seguir los cables, ¿verdad? Porque yo recuerdo que había un camino que conducía a una cueva. No estoy muy seguro, ¿eh? Ya me la estoy ayudando de que tengo bastante memoria. Ya me la estoy ayudando de que tengo mucha memoria. ¿Eh? Oh, ese cadáver... Ese cadáver ahí, bueno. Mira, cosillos de casa los vamos a coger, ¿por qué no? Oh, maravilloso. Vale. Vamos a coger plumitas. Vamos a coger plumitas. Vale, tallitos. Me interesa coger los tallitos de espadaña. Vamos a coger por aquí. Otra vez niebla, gente. Vale. De verdad, niebla me da igual. Lo que yo no quiero es ventisca, ¿vale? Lo que yo no quiero es ventisca. Lo sé, amiguetes. Estás agotado. Y yo lo estoy, nada más verte a ti. ¿Cuánto queda de día? Vamos a parar un momentito. ¿Vale? Solo para hacernos un café. Mira, descortizar a tu presa. Esto ya lo hicimos sin que hacemos un fuego. Y tenemos más probabilidades de hacer fuego. Ya sabéis que cuando estamos muy cansados, el fuego nos cuesta un poquito, ¿eh? Aunque lo tengamos dominado. Y ya, si estamos agotados, es muy difícil hacer fuego. Por mucho que seamos los pros de la Bahía de Cádiz haciendo fuego. Vale. Colocamos. Ese vaso lo voy a dejar ahí, que teníamos tres. Y a mí yo me gusta llevarme aunque sea dos vasitos reciclados. Venga, latitas de café. Cocinamos nueve minutos, dieciséis. Venga, esto es un canfire exclusivo para el café. Nos lo bebemos. Maravilloso. Más calentorros. Vale. Tenemos caminos, ¿eh? Tenemos caminos aquí... Que no recuerdo exactamente. Yo me he ido por la parte esta de los cables. Pero no estoy seguro, ¿vale? Es que... Es una locura acordarse. Es que es una locura de acordarse. Vale. La niebla... Más... Más... Más apareció en todo mi cara la niebla. No me va a salir niebla, en serio, Lee, tío. No me hagas estos huevos. Con el dígita tan bueno que hacía. Vale. Ahí hay otro camino. ¿Y por ahí qué hay? No debería de coger por el hielo. Por la izquierda, gente. Por la izquierda. Ante la duda... Por la izquierda. Mira, tenemos aquí una cueva. No habrá huesos amarillos, ¿verdad? Salir del río sinuoso. Hola. Sistema de cueva. Presas y alrededores. Me quiere sonar este sitio también, ¿eh? Eso voy a coger. Bueno, que sí lo voy a coger. ¿Esto qué es? Unito y fuitipaldi. Vamos en D, porque es que no veo absolutamente nada, tío. No veo absolutamente nada, tío. Unito y fuitipaldi. Vamos, deja de coger palitos, ¿eh? Jeje. Os he dado coba, ¿eh? No puedo evitarlo, gente. Es super lluvia. Ay, mi nariz. Ay, 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 ay. Pues vale. ¿Carbón? No. Uf. Hola. Dos caminos por aquí. Muchas veces la primera intención es la que cuento, tío. Que lo más seguro esté cortado el camino, evidentemente. Porque la cueva no suele... No suele haber... En mal estado. Bueno, pero esto yo creo que lo puedo calentar. Oh, madre mía, tío. Esto está hecho... Está hecho una porquería. Esta a mí no me da nada. Me suena bastante esta cuesta y todo, ¿eh? Me suena muchísimo, gente. Me suena muchísimo. Y es buena señal, ¿eh? Que me suena. Evidentemente. Por aquí queda. Es que el juego este es imposible, tío. No investigamos. Mira, es que... Claro, es que esto nos viene bien. Arbol... Esto nos viene de lujo, tío. Y si este es el mapa de la temporada, espero. Pues ya tenemos otra casa más. Es que... Claro. Un poquito más lejos. Es verdad que está un poquito más lejos, pero bueno. Tampoco estaría mal. Contra más sitio barquemos y acampemos, mejor. Tengo mucho peso. Que yo aquí... Yo aquí estoy como pero por su casa. Claro, es que estoy ya también bastante cansado. Y el bufo del café ya... Está casi, casi, ¿no? Hay un puente aquí. De mala manera, de tabla. Aquí otro sitio. Vamos a coger más carbón. Porque sí, gente. Yo no sé dónde estamos cogiendo. Si este es el mapa de la temporada cero. Esto ya a mí no me suena, ¿vale? El tablón ese puesto ahí... No me suena de mucho. Esto es un laberinto. Dale. Bueno, salimos ya por aquí. Vamos a ver con qué nos topamos. Salimos de la cueva. Vaya pasible. Me da buen rollo este sitio, ¿eh? Nada más que por el nombre. Vale. Uy, uy, uy. Por aquí, ¿por dónde bajo? Que no me quiero partir las piernas. Por ahí no estaba yo en una parte muy segura que digamos. Quiero bajar a una parte segura. Por aquí, quizás. Amiguetes, esto es ridículo, ¿eh? ¿No puedo bajar por aquí o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Aunque pegue un saltito, no pasa nada. Bueno, pues intentaremos bajar por aquí, ¿eh? Por aquí puedo subir. Eh, 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 eh. Que no he partado las piernas. Vale, por aquí puedo bajar. Este mapa me suena un montón. Este mapa me suena un montón de la temporada cero, gente. Vale, vamos a coger por aquí. Pero claro. ¿Qué parte era este? Bueno, por fin tengo un carboncillo y lo voy a usar, ¿vale? Por fin. Anda que me has dicho mucho, amiguetes. Normal que la visibilidad tampoco que tenga mucho. Pinto lo que veo, evidentemente. La nariz ya me está dando mi guerra otra vez. Ahí. Vamos a comer un poquito. 54%. Parece que he traído la comida justa, ¿eh? Uf. He traído la comida justa, ni más ni menos, para explorar la siguiente región. Estoy muy cansado. Menos mal que está el día despejado. Aunque ya está oscureciendo, ¿eh? Puf. Mucho ojo con eso, que está oscureciendo ya. Vale, un puentecito por ahí. Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos estupendamente bien, gente. Ay, Dios mío. De mi alma, y de mi corazón, y de mi amor, y la vida en el sur. Bueno, tenemos cuerbetes que van por ahí. ¿Dónde estoy yendo? Me gustaría saberlo. Me gustaría saber dónde voy. La verdad, yo estoy siguiendo un camino. Yo estoy aquí siguiendo un camino. Que me está dando buena vibra. Pero claro. Madre mía, qué pedazo de caminata, ¿eh? Nada más me canso nada más verlo. Me canso nada más verlo. Qué barbaridad. Esto es senderismo y lo demás son tonterías. Es que no me quiero ir por las ramas, digo. Puedo irme a lo mejor por Bosque Através, pero claro. Tampoco me las quiero dar de listo. Porque ya lo he hecho más de una vez. Y todos los intentos que... Que eso. En Bosque Através siempre me he perdido. Siempre. Digo, vamos ya a Bosque Através. Vamos a atajar. Pero qué va, me pierdo. Me pierdo, gente. Bueno. Sin prisa, pero sin pausa. Como se suele decir también. Me pica el brazo. Venga, vamos. Madre mía, ¿a dónde me está llevando el caminito este? Quisiera que me llevara a un sitio bueno. Vámonos. Si no, vamos a tener que encampar la intemperie, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay. Claro, es que me tienta. Me tienta a tirar para allá, tío. Pero... Me tienta a tirar para allá, pero... No. ¿Qué pasa? Directamente pasa. Esta es una región nueva, ¿vale? Aunque sea de la temporada cero. En esta temporada es totalmente nueva. Va a haber buen look. Si tenemos suerte, claro. A ver si... Encontramos algo. Aquí yo recuerdo que había una granja y algunas casas. Creo recordar. Y una antena también por ahí perdida. Así que... Vamos a verlo. Que ya sabéis que la temporada cero... Se me estropeó la partida porque actualizaron el juego. Lo dividieron como en dos. En dos partes. Que es Winter Mew. Que es el modo historia. Y el modo supervivencia. Lo dividieron en dos y metieron un montón de contenido. Y era necesario. Las partidas se borraron. Así que por eso la llamé temporada cero. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Y llegamos al valle... Y llegamos al mapa de donde empezamos esta temporada. De la temporada cero. Este camino parece no acabar en la vida. ¿Son cables lo que estoy viendo ahí enfrente? Si son cables me da buena vibra. Si son cables... Estamos flamas. Ay, que estamos on fire. Gente, que estamos on fire. En mis escasos conocimientos de este mapa. Que ya ni me acuerdo. Son cables, no sé. Son cables, gente. Izquierda o derecha. Creo que para la izquierda había una especie de granja. Pero estaba más leo, tío. Yo creo que me cunde... Ahora me cunde más por la derecha. Me cunde más tirada para la derecha ahora, creo yo. Creo, claro. Es que estoy hablando por ahora. Vamos a dar un rápido chequeo. Me da un poquito de miedo. Miedo, entre comillas. Porque está empezando a oscurecer, ¿vale? Hay bastante terreno. Hay bastante... Podemos hacernos un fuego. Mira, ahí hay... Buenas piedras, ¿no? Para cubrirnos del viento. Si hay ventisca. Si no, cambia mucho la dirección del viento. Claro, siempre podemos dormir de hora en hora. Para ir vigilando. Cómo va a mover frío y eso. Más que nada para no perecer mientras dormimos, gente. Porque eso es una movida. Esa es una movida, bicho. Vale, cables. Estamos en los cables. Y vías. No, vías no. Carreteras. No veo yo poco, piso. Vamos a tirar por aquí, ¿vale? Me la voy a jugar. Por la parte de la derecha. Vamos a ir, vamos a ir por aquí. Es que no... Y menos más que está... Es que me suena hasta el coche este, tío. Me suena hasta el accidente este de coche. Vamos a meternos aquí. A ver lo que hay. Que no se diga, gente, que no estamos aquí pasando una aventura. A ver... Guantes. Nos los vamos a llevar por el tema retales, ¿vale? O potenés de repuesto también. Potenés de repuesto. No está mal, no está mal. Aquí no me dejan nada más, amiguitos. No nos seguimos por la carretera. Mira, un puente. Qué maravilla. Esto a mí me suena. Mira, estoy viendo ahí una casita. Esto es una maravilla. Si más no recuerdo, si seguimos por ahí, había una casa de una granja. Que esa casa estaba... Esa casa era chocolate puro, gente. Esa casa era chocolate, tío. Chocolate, chocolate esa casa. Y yo creo que ahí esa es una buena casa para quedarnos en esa región. Creo recordar. Tampoco soy un experto en esto. Oh, qué maravilla, gente. Esto es una maravilla. Aquí está la aldea, ¿no? Que yo recordaba. Eran dos o tres casitas. Que más que un pueblo era una aldea, ¿no? Cruces de Thompson. Oh, qué maravilla, gente. Con esto ya se nos abre un abanico de más posibilidades. Y más región a las que hay. No sé cuántas salidas tendrá esta región, pero... Se nos ha abierto más posibilidades, ¿vale? El cochecito este. Vale, patatitas. Claro, sí conseguimos sobrevivir. Vale, que esa es otra. Sí, conseguimos sobrevivir. Las baterías de coche. Que me pica la nariz, por Dios, que agobio. Ay, ay, ay. Siempre levantamos el capó de los coches, ¿vale? Para saber que lo hemos explorado. Si se puede, porque algunas veces... Algunos coches no se pueden. Ay, ay, mi palanqueta. Menos mal que al final me la llevé, ¿eh? Bota aislante. Bueno, ya tengo una, en verdad. No estaría a bar de respuesta, pero... Aunque no, me la voy a llevar para secuero. Mira, Spray. Me la voy a llevar, me la voy a llevar para secuero. Que nunca estandemos. Hay libros ahí. Sí. Bueno, para hacer fuego. Me estoy muriendo de sed. Nuestro amigo Mackenzie está... 38%. Nos sacia la sed y el hambre. Maravilloso. Aquí que tenemos. Los parasoles. No tenemos nada. Abrimos capó. Esto ya está investigado. Y bueno, gente, esto es una maravilla. Estamos en el mismísimo cruce de Thompson. El mapa donde empezamos la temporada cero, ¿vale? Yo estoy muy feliz, de verdad. Y más trayendo de Londar a mi muy humilde ganar. Y feliz me voy, gente. Y agradeceros de verdad, de corazón. Que me veáis de principio a fin de mis vídeos. Que yo me quedo muy loco. Cuando me veis, cuando me comentéis. Que le dais a like. Que de verdad que me hacéis el tío más feliz del mundo. Yo estoy aquí en una nube. Yo estoy aquí para cumplir mis sueños. Y con esto, gente, me despido de vosotras y de vosotros. Con un fuertísimo abrazo. Que os llegue a donde quiera que estéis. De verdad que sí. Con mucho cariño. Un besazo enorme. Que también os llegue a donde quiera que estéis. Y hasta la siguiente, gente. De nuevo, muchas gracias por el apoyo. Chao.